Música Ay que chula te queda la pandita, ay que chula te queda mamacita, ay que chula te queda mamacita, ay que chula te queda mamacita Música Cuando tu te la pones, tu sobres en la esquina, te van chequeando toda y tras de ti camina, ay no, no te la quites, déjate la pandita, pa' yo mirar entera esa pierna tan gordita Ay que chula te queda la pandita, ay que chula te queda mamacita, ay que chula te queda mamacita, ay que chula te queda mamacita Música Esa palita que tu te pones, a mi me encanta no te pongas pantalones, esa palita que tu te pones, a mi me encanta no te pongas pantalones Música Sube lo chí, sube lo chí, sube lo chí, ay que chula te queda la pandita, ay que chula te queda mamacita, ay Música Esa palita que tu te pones, a mi me encanta no te pongas pantalones, esa palita que tu te pones, a mi me encanta no te pongas pantalones Música 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 Bonita Música 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 Ay como quiero tenerte a mi lado y besarte como un loco, enamorado y como un hambriento lobo, devorarte, comiéndote viva Ay como quiero tenerte, conmigo para darte por las noches, mi cariño y despertar a tu lado, pidiéndote, hacer el amor Quiero tenerte aquí, entre mis brazos, para encender el fuego en tu piel, con mi ardiente pasión Quiero tenerte aquí, entre mis brazos, ay como quiero tenerte a mi lado y besarte como un loco, enamorado y como un hambriento lobo, devorarte, comiéndote viva Comiéndote viva, ay como quiero tenerte, conmigo para darte por las noches, mi cariño y despertar a tu lado, pidiéndome, hacer el amor Quiero tenerte aquí, entre mis brazos, quiero tenerte aquí, entre mis brazos, para encender el fuego en tu piel, con mi ardiente pasión Quiero tenerte aquí, amándote y besándote, quiero tenerte aquí, conmigo para darte por las noches, mi amor Quiero tenerte aquí, amándote, besándote, amándote y besándote, quiero tenerte conmigo Quiero tenerte conmigo Amándote y besando todo tu cuerpo Quiero tenerte conmigo Acariciando tu cabello y tu piel Quiero tenerte conmigo Ay, todas las noches de amor Quiero tenerte conmigo Amándote y amándome Te estoy esperando Y te estoy amando Más tarde o temprano Sé que al fin vendrás Las horas pasando Te estoy extrañando Y es tan poco el tiempo En que te puedo amar La, 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 la Me quema este fuego Que apagar no puedo Ni con toda el agua El agua del mar Necesito todo lo que tú me das Soy el insaciable Soy apasionado Solo necesito ese amor que me das Beber de tu cuerpo Quiero siempre más Te estoy esperando Y te estoy amando Y te estoy amando Más tarde o temprano Sé que al fin vendrás La, 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 la Las horas pasando Estoy extrañando Y es tan poco el tiempo En que te puedo amar La, 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 la Me quema este fuego Que apagar no puedo Ni con toda el agua El agua del mar Necesito todo lo que tú me das Soy el insaciable Soy apasionado Solo necesito ese amor que me das Beber de tu cuerpo Quiero siempre más Más, más Más, más Más, más Más, más Más, más Más, más Esto fue grabado en vivo El pasado en las seis Por lo acuerdo de ayer Te vas a esperar a volver El miedo roma otra vez Y ya no arrobas en ese cuarto Se das tu parte de la piel Se das ganas y se entrega A las ganas y al placer Amadillo de la placer En sus escaleras Y de acuerdo a lo primero Cada uno a su hogar ¿Lo sabes? Fue lo mejor del amor Lo que he vivido contigo Amor En Córdoba nos están escuchando En la popular Nunca me dejes de amor Me dices más de al oído ¿Cómo arrancarte si te llevo a comer? Nunca he podido Atacar tu corazón En mi corazón Hasta el domingo de amor Tal me importamos a lejos ¿Cómo arrancarte de mi vida? No puedo Nunca he podido Atacarme de ti Ya no te vayas de amor Ya no te vayas de amor Le pide ya por favor Y no me importa si ya Respeñarán su marido Y de nuevo al amanecer cuadrado Se desnuda en fin la piada Se desgarran y se entregan A las ganas y al placer Amadillo de la pastilla Unisus está bien Y de nuevo al amanecer cuadrado Y de nuevo al amanecer cuadrado ¡Ey! Tu corazón Haz conmigo mi amor Tal me importamos A ver los Cosme arrancarte de mi vida No puedo Nunca he podido Toda me canta el día Eso Que estamos vivos Guardate a dos Eso Fue lo mejor del amor Chao, chao Lo que vivo contigo Le acoges posar todo el texto maligno Para matarnos en un cuadro todote Nunca me dices mi amor Me dices cuando digo ¿Cómo arrancarte si te llevo dormido? Nunca he podido arrancar tu corazón De mi corazón Hasta el domingo mi amor También volvamos a verlo ¿Cómo arrancarte de mi vida? No puedo Nunca he podido arrancarme De ti A ver Era tan solo Eso 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 Lo que vivo Lo que vivo ¡Oh, oh, oh! Te vi tan linda esta noche, te vi tan dulce y radiante Que no pudieron mis ojos, tu vida dejar de mirarte La música te envolvía, tú sabías te miraba Como un lobo en celo esperando, la presa más codiciada Como un lobo en celo, siempre te miraba Como un lobo en celo, mientras tú bailabas Como un lobo en celo, yo te imaginaba Como un lobo en celo, mientras tú bailabas Yo sigo haciendo la música, la música que tú bailas A mí me matan los sueños y hasta que matan las ganas Estás bailando allá abajo, ay, yo estoy cantando aquí arriba Que lindo fuera esta noche, la noche de serte mía Como un lobo en celo, siempre te miraba Como un lobo en celo, mientras tú bailabas Como un lobo en celo, yo te imaginaba Como un lobo en celo, siempre te miraba Como un lobo en celo, siempre te miraba Como un lobo en celo, yo te imaginaba Como un lobo en celo, mientras tú bailabas Como un lobo en celo, yo te imaginaba Como un lobo en celo, mientras tú bailabas Cic, cic Un pájaro que te amó y que solo se quedó Un pájaro, ay que poco, ay que poco he sido yo Un pájaro que te amó y que solo se quedó Un pájaro, ay que poco, ay que poco he sido yo Te burlaste, mientras te quería Me dejaste con una herida Quiero encontrar, otro nido en mi vida Te marchaste, no te importó nada Me dejaste prisionero en tu campa Intentaré volver a volar Un pájaro, que te amó y que solo se quedó Un pájaro, ay que poco, ay que poco he sido yo Te burlaste, mientras te quería Me dejaste con una herida Quiero encontrar, otro nido en mi vida Te marchaste, no te importó nada Me dejaste prisionero en tu campa Intentaré volver a volar Un pájaro, que te amó y que solo se quedó Un pájaro, ay que poco, ay que poco he sido yo Un pájaro, que te amó y que solo se quedó Un pájaro, ay que poco, ay que poco he sido yo ¡Sí! ¡Ahí! ¡De nuevo! ¡Con la furia riente por detrás! ¡Oh! Si tú me dices que ya te vas Y yo te digo, eso no es verdad Si tú me dices que ya te vas Y yo te digo, eso no es verdad Yo voy a beber Si es lo que tú quieres Pa' que tú me veas Con otras mujeres Yo voy a beber Si es lo que tú quieres Pa' que tú me veas, mamá Con otras mujeres Si tú me dices que ya te vas Y yo te digo, eso no es verdad Si tú me dices que ya te vas Y yo te digo, eso no es verdad Solo una cerveza Me quita la pena Yo me buscaré Una mujer buena Solo una cerveza Me quita la pena Yo me buscaré, mamá Una mujer buena Si tú me dices que ya te vas Y yo te digo, eso no es verdad Si tú me dices que ya te vas Y yo te digo, eso no es verdad Entre copa y copa Si tú me dices que ya te vas Y yo te digo, eso no es verdad Si tú me dices que ya te vas Y yo te digo, eso no es verdad Yo voy a beber Si es lo que tú quieres Pa' que tú me veas Con otras mujeres Yo voy a beber Si es lo que tú quieres Pa' que tú me veas Con otras mujeres Si tú me dices que ya te vas Y yo te digo, eso no es verdad Solo una cerveza Me quita la pena Me quita la pena Yo me buscaré Una mujer buena Solo una cerveza Me quita la pena Yo me buscaré, mamá Una mujer buena Si tú me dices que ya te vas Yo te digo, eso no es verdad Si tú me dices que ya te vas Yo te digo, eso no es verdad Yo te lo dije Yo creo que si tú te vas Se queda rataplán conmigo Yo te digo, eso no es verdad Lindo Ante los ojos del mundo Es un hombre ideal Tierno, dulce y amoroso De sonrisa angelical Educado, generoso Cortés tranquilo y sereno Y cualquier otro adjetivo Que aplique a un sujeto bueno Pero cuando está en su casa ¿Qué le pasa a ese señor? Todo le afecta y molesta Se manifiesta gruñón Usa para las sirientes Y recurre a la violencia Pegándole a su mujer Lo que son las apariencias Ingracia Ingracia Así como usted lo ve No aparenta lo que es Lo que son las apariencias En la calle Él es bueno Lo que son las apariencias En la calle es un señor En la casa es un gruñón Lo que son las apariencias Este es un problema grande No se lo deseo a nadie Lo que son las apariencias Para ti hombre gruñón Atento y considerando A sus religiones fiel Se ocupa de la lectura Es un tipo de nivel Lo más alegre del mundo Tiene esta buena adicción Al parecer una especie Hoy en día de extinción Pero cuando está en su casa Que le pase a ese señor Todo le afecta y molesta Se manifiesta gruñón Usa palabras sirientes Y recurre a la violencia Pegándole a su mujer Lo que son las apariencias Sale de nuevo a la calle Con pose de caballero Dejando la dignidad De su mujer en el suelo Cobarde ¡Balo, balo! Así como usted no ve Lo aparenta lo que es Lo que son las apariencias En la calle Él es bueno Lo que son las apariencias En la calle es un señor En la casa es un gruñón Lo que son las apariencias Este es un problema grande No se lo deseo a nadie Lo que son las apariencias Chau Chau Amigo, siéntate Quisiera hablar con vos Lo que estoy sufriendo Por un prohibido amor Estoy queriendo tanto A esa mujer Que tú conoces bien Y es todo para ti Si me lo pides tú La olvidaría yo Aunque caiga en pedazos Mi amante corazón Seré siempre tu amigo A costa del destino Que nos llevó a los dos A esta situación Amigos Para hablarnos los dos Muy frente a frente La vida nos pone a prueba Nuevamente Con este chiste Genial Amigos A pesar del corazón Y el destino Abrázame fuerte No hay motivos Que no nos puedan Separar Jamás No sé cuándo pasó Ni cómo sucedió No hay motivos Seré siempre tu amigo A costa del destino Que nos llevó Que nos llevó a los dos A esta situación Amigos Amigos Para hablarnos los dos Muy frente a frente La vida nos pone a prueba Nuevamente Con este chiste Genial Amigos Amigos A pesar del corazón Y el destino Abrázame fuerte No hay motivos Que nos puedan Separar Jamás Amigos 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 Todos Atención Al país Seguidores de nuestra música Bienvenidos a este nuevo material Pasión Sentimiento Muchas gracias Amor, ya no puedo estar sin ti Me hace falta tu calor Quiero que vuelvas Haz tiempo que no estás conmigo Hoy quiero volverte a ver Haz tiempo que no estás conmigo Mis manos quieren tu piel Si eras mía, mía, mía No puedo olvidarme de ti Si eras mía, mía, mía No puedo escaparme de ti Volver, volver a amar Volver, volver a estar contigo Volver a besarte y a tenerte Como ayer Volver, volver a amar Volver a estar contigo Volver a besarte y a tenerte Como ayer Volver Volver Volver, volver a amar Volver a estar contigo Volver a besarte y a tenerte Como ayer Volver, volver a amar Volver a estar contigo Volver a estar contigo Volver a besarte y a tenerte Como ayer Volver 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 Y te lo dije y sucedió Mi profecía se cumplió Que andarías por las calles Preguntando si aún me vieron Preguntando si aún te quiero Te lo dije y sucedió Mi profecía se cumplió Que jamás me olvidarías Que aunque todo lo tuvieras De tu nuevo amor Renegarías Cómo me debes querer todavía Cómo debes de extrañar La mía Cómo te debo importar Cómo hombre que a tu hijo Le has puesto mi nombre Cómo te debo importar Música Y te lo dije y sucedió Mi profecía se cumplió Que jamás me olvidarías Que aunque todo lo tuvieras De tu nuevo amor Renegarías Renegarías Cómo te debo importar Cómo te debo importar Cómo te debo importar Cómo hombre que a tu hijo Le has puesto mi nombre Cómo te debo importar 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 Y yo te debo importar Cómo te debo importar Cómo te debo importar Música Mil horas Como un perro Y cuando llegaste Me miraste Me dijiste Loco Estás mojado Yo no te quiero Hace frío Y estoy lejos de casa Hace tiempo Que estoy sentado Sobre esta piedra Yo me pregunto Para que sirven Las guerras Tengo un cohete en el pantalón Y vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor Y vos estás tan blanca que no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste Loco, estás mojado, yo no te quiero La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste Loco, estás mojado, yo no te quiero No, 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 no ¡Loco! Ya no te quiero ¡Loco! 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 Loco, estás mojado, yo no te quiero Loco, estás mojado, yo no te quiero De ponenta, de malevo y de matón ¡Loco, estás mojado, yo no te quiero! Nunca viven, policía Nunca viven, policía ¡Loco, estás mojado, yo no te quiero! 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 Nunca viven, policía ¡Loco, estás mojado, yo no te quiero! ¡Loco, estás mojado, yo no te quiero!